a los amigos vamos a probarla todo está lleno de lava un volcán activo y toda esta agua sale de las venas de ese volcán hola amigos como están espero estén bastante bien yo estoy muy feliz de estar aquí con ustedes hoy nos encontramos en uno de los ríos más calientes de todo méxico definitivamente estar aquí se siente sofocadísimo vean cómo está todo el vapor ya definitivamente aquí tocar el agua sería irse al hospital entonces tengan mucho cuidado si vienen amigos les invito a suscribirse bienvenidos a mx activo vamos llegando al primer río que río creo que verde nos cobraron 30 pesos por persona por entrar aquí más aparte otros 30 pesos por el carro y huele bien rico la neta es que huele a bosque fresco y vamos a estrenar vean allá anda el lugo ya él salen acá el señor g y emmer mendoza ahorita le vamos a calar a ver si el agua está calientita lo que sí vean qué bonito se ve ahorita vamos a esperar el amanecer por acá bueno ya está amaneciendo ya está muy crecido el sol pero más bien pues el cerro lo está tapando entonces ahorita vamos a ver qué tal se ve vamos a ver con el lugo a ver qué que nos dice a ver este cómo se llama este es el río caliente aquí es donde empieza lo que es el río caliente y este es el área donde las personas vienen aquí a bañarse un rato normalmente este río puede estar o caliente que no lo vas a aguantar en temporada o algo que si es tolerable veo que hay mucha gente por lo tanto si iba a estar tolerable para meterse y a donde vamos a ir ahorita es el río esmeralda que es abajo de ahí es donde pasa el volcán para muchos es el agua más caliente o el río más caliente de todo méxico la grado puede estar hasta 80 grados el agua así es de que ahorita vamos a ir para allá no vamos aquí para que conozcan esta parte y luego ya vamos hacia aquel lado vamos a tocar el agua está caliente o fría está rica está calientita a ver vamos a ver y no hay esto ya casi viendo que está bien resbaloso vean y no me traje como que un buen calzado adecuado para la aventura me traje me saco a shoes hasta calientita si aguanta está calientita a qué rico nomás si huele un poco a guardado a estancado más bien azufre así es cierto es cierto huele azufre no me había dado cuenta es cierto huele azufre a qué curioso pues vamos a esperar más allá adelante a ver cómo se va viendo porque aquí vamos a terminar la aventura yo creo que aquí va a echarnos un clavado al rato también acá nos encontramos con el silent cómo estás master bien bien un caldo con cuánto también te marcó el marco 35.8 grados aquí en este está muy muy tibia si te fijas hay familias y todo vamos a ir más para abajo donde ya sale hasta humo a ver qué tal que tanto marca y a ver si lo aguanta a ver si lo aguanta a ver si lo aguanta ánimo pues pero aquí ya llegamos a otro a otra pilita y conforme va avanzando allá está donde empezamos va a ir calentándose el agua aquí como está decadiente mi hugo aquí va a estar un poquito más crete allá mira toca la pero de ahí para allá va a estar mucho más caliente porque ahorita vamos a ir a la primera al primer río vamos a tratar de cruzar recordando como la barranca no cuando el nos lleva así por las por las pierrotas nada más que esto sí es agua limpia entonces si me caigo ya no hay problema hay un puentecillo a parkour así la fofa hoy roida me atendo siguiendo los pasos a ver si vamos a tener que cruzar aquí si mama aquí está el agua no está medio resbaloso miren ahí va el emmer y está bien resbaloso brínquale ya mira es que si me resbalo voy a valer madre we está bien resbaloso eh ya no la voy a soltar porque la bola se me complicaba con el celular bien machín a ver la raza la neta una lección un gordo siempre es suzupamino ahí está amigos miren luego luego no lo brinqué pero pues ahí está pero llegaste que era lo comentario llegar bien día mi abuelo vicente mi papá chente no importa llegar primero si no saber llegar vean amigos ahorita ya vamos llegando aquí ya se ve todo el vapor del agua hirviendo a estar hirviendo calientísima definitivamente ahorita a lo mejor no alcanzo a tocarla pero vean hay mucha alga ya está todo verde el suelo por cianobacteria combinado con azufre me imagino no si que más ah pero si se ve porque puede tener algo de volcánico todos los elementos miren aquí como se se ve el vapor simplemente estar aquí se siente bien caliente se siente sufocado luego luego cuando te agachas a ver vamos a ver cuánto a ver vamos a ver cuánto cuánto está de temperatura aquí vamos a medir la temperatura a partir de 42 se detuvo we no mames y ya lo marcó como muy alto ya no ya ya está le quieren medir ustedes ya valió no pero bueno marcó esta 42 42 y ya lo marcó como muy alto entonces va a estar conmigo no puede excederlo fácilmente Aldo dice que miró un video de un influencer que daba 10 mil pesos y duraba 5 5 segundos abajo a ver vamos a ver qué tal vamos a ver ahí pero que se vea que se que toca el agua la cámara que se vea que toca el agua me dicen cuando ya 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 no 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 espérate espérate a ver y si se siente más más caliente la voy a meter se me cosió la mano miren y huele bien machina azufre se me hubiera ganado los 10 mil jajajaja pero a lo mejor ellos lo hicieron más allá arriba no si es aquí de todos allá de que lado puede ser no aquí yo vi que estaba en la madera oh si se siente bien caliente mira la mano se entume a ver yo tengo que cuidado fíjense amigos se me hace bien curioso porque hay personas que agarran el aceite caliente si que están pues hay videos pues que están cocinando algo y mete la mano el caso también de mi abuela saludos tita que agarra las cazuelas calientes del agua igual al ir viendo o saca las cosas así y digo ellas si receserían más aquí yo al menos que si soy muy delicado ya vieron se me puso la mano bien roja pues luego luego no aguante mucho pero al menos digo tita si aguantarías hasta si si seria chido que que ella la pusiera a ver cuanto aguantara ven aquí ya esta bien impresionante todo el vapor que esta saliendo a ver si no se me empañan las cámaras pero vean definitivamente aquí ya esta hirviendo el agua eh la cascada se ve bien muy bonita con el sol vean que bonito se ve pero definitivamente aquí si ya esta a otro nivel el agua tan así pues ya vieron metimos el pues todo el el termómetro y valió a partir de 42 grados ya nos los marcó aquí definitivamente ya se siente bien sofocado aquí ya se sofocó bastante a pesar de que ahorita esta fresco aquí ya se sofocó muchísimo así en las venas de un cráter todo esto abajo es clavo amigos que padre esta la neta eh ya que he visto tan bonitas aquí definitivamente tengo que tener mucho cuidado porque una caída aquí y la neta no no será nada bonito de verdad prefiero pues como les comento aquí me recuerda mucho la barranca cuando vamos así que a otros lugares tenemos que pasar por el río pero aquí definitivamente si meto el pie vale allá en cambio pues esas aguas sucian ni modo te lavas alguna infección pero aquí definitivamente si esta peligroso si van a venir por favor con mucho cuidado y no la anden jugando al vivo vean que hay otra cascada oh se movió se mueve esta bien floja eh vean aquí todo el vapor oh se ve padrísimo eh ahorita unas tomas con el drone había como queda porque si esta esta bien cañón eh el señor que va a calarlo de la maruchan vamos a ver si si le funciona el experimento obviamente si bien ya saben hay que recoger toda la basura nosotros obviamente pues si no la vamos a llevar ahorita la vamos a poner aquí nada mas para el experimento ah llego el aroma bien rico eh si se me antojo si se me antojo mira la puedes poner acá aquí así ya no ya no no hay tanta corriente vamos a esperar unos cuantos minutos para ver si se llega a coser bien yo creo que le va a hacer falta pero hay que esperar hay que esperar vean aquí la vamos a dejar para ver si se caliente un poquito mas no crees que se derrita el vaso no creo lo ha hecho tan caliente y que el agua tiene ahí lo mismo que que tenga adentro puede descontar no se quiera poner una tapa para que agarrara ya saben y lo voy a repetir ahorita se ve bien bonita la vista el sol saliendo me encanta ver estos paredones aquí ya ya vamos a ir yendo río arriba porque todavía aguanta allá esta todavía mas caliente de hecho aquí ya podemos llegar a una pequeña cascada esta si es improviso bueno hecha por el hombre pero vean estar aquí se siente muy sufocado literal es como si agarraras agua en un sartén la hirvieras y pusieras ahí la la cabeza me siento un poco pues así dificultad para respirar la neta por todo el vapor y huele muchísimo azufre vean como esta de verdad aquí el agua bueno la verdad esta esta increíble esto y pues todo esto es es volcán hace millones y millones de años pues se formó toda esta parte hace unos cuantos miles de años explota el volcán de tequila y se forma toda esta parte que estamos en una calera de hecho pues todo este paredón si se pueden ver es como la la calera de una de un volcán o algo así a lo mejor me estoy expresando mal una disculpa pero esta esta bastante empinadísimo ahorita vamos a soltar el drone van a estar viendo unas tomas y a raíz de eso pues se llena de agua y ahora si ya se forma este río es por eso que aquí hay lava amigos y si aquí abajo está hirviendo el magma vean aquí como se alcanza a ver otra vez todo el el vapor bastante bastante interesante que chido la neta nunca me imaginé ver esto si veía a lo mejor videos en otras partes del mundo pero en México no me imaginaba ver esto definitivamente abajo está hirviendo toda la lava está haciendo actividad y vean como se forma este río aquí a 10 metros dicen muchos que se encuentra el lo chido pues el punto de ebullición o sea todo lo que estamos todo lo conocemos como un bosque como tal pero aquí es un volcán simón volcán de la primavera y aquí está la caldera a todo lo que da a todo lo que da ahorita vamos a subir un poquito más amigos si ustedes saben déjenlo en los comentarios para que salga el vapor así más o menos como a cuántos metros bajo tierra tiene que estar la lava definitivamente es algo algo que está aquí recientemente o sea está luego luego dice luego que 10 metros es muy probable definitivamente será muy interesante saberlo si sabes por favor déjalo aquí en los comentarios a ver amigos aquí vamos a meter la mano un poquito definitivamente se siente ya bien sufocado cuando entras a ver vamos a sujetarle uno dos fíjense nomás metí la yema esta parte de la yema de los dedos se siente bien caliente está bien cañón eh si ya la pura yema se siente bien caliente está bien caliente bien rojo vean como me está se me está poniendo roja la mano definitivamente como les comento ir a la barranca pues te caes si es agua sucia pero aquí es otro rollo ahí vamos a cruzar todos están yendo por allá yo creo que me voy por acá que vean acá está el emers ah no está mejor por allá creo que mejor me voy por allá y como les comento aquí una caída y si valió fíjense aquí este es mi miedo porque si me caigo o si me resbalo allá ya valió amigos la neta jajaja si así normal a darle no ay vean si me si me tiembla mira ahí está ya ah no Silent es capaz de pasarse por el tronco vean ah yo me quería ir por ahí más fácil mira como no está batallando jajaja el master siendo master ahorita brinqué ya la mitad desde ya brinqué la mitad de las piedras dije si me caigo caigo en el agua y si le atiné la piedra ay wey y es que vean este otro lado es que está unas vistas impresionantes vean todo el cáter todo el paredón esto definitivamente está hermoso amigos tanta vale la pena que he pasado de lanza amigos imagínense que aquí abajo todo está lleno de lava un volcán activo y toda esta agua sale de las venas de ese volcán si ya me tuve que poner la pechera porque vamos a cruzar una parte un poco eh más más extrema ahorita vamos a ver e intentar que pasa amigos y pues lo voy a soltar un poquito tenemos el mano libre lo bueno que esta ya no va a salir tan movida caí en marketing y compré ya una gopro ahora si para ustedes para grabarles un mejor contenido porque la verdad vean aquí estoy cruzando se siente me esta salpicando y cae caliente se salpica y esta bien caliente vamos a ver cuando se salpique porque si se calienta vamos a ver esta bien resbalosa aquí aguas con esta piedra esta bien resbalosa emmer esta esta bien resbalosa vean huele bien machina azufre huele demasiado si si esta bien cañón aquí como les comento cuesta trabajo respirar de tanto vapor que hay vean que bonito es el agua la neta es que esta bien cristalina esta llena de fósforo fósforo cianobacteria salga no se déjenle aquí en los comentarios ustedes saben para mi más bien es fósforo o posiblemente hasta nitrógeno porque vean cuesta definitivamente mucho trabajo respirar y aquí para cruzar ah caray aquí para cruzar como lo hicieron a ver a ver espero esta bien suelta espero no caerme ni resbalarme amigos porque si esta bien caliente el agua ven ahorita toque con la con la suela y se esta sintiendo calientito ah vean aquí ah se ve bien bonito este como cenote vean como esta cayendo el agua se escucha bien bonito y como les comento pues aquí unos clavados si aguanta eh porque se ve que alcanza a estar un poco profundo pero no imagínense todo lo caliente te metes y sabes todo ampollado la neta esta bien cañone ahorita vamos a ir a aquella cubita nada mas que esperemos cuando este tan tan resbaloso si podemos cruzar porque como les comento esta bien dificil una disculpa si se me se me traba la lengua si si no tengo porque la neta aquí un paso en falso y adios si me quemo esta esta seria una una buena prueba para el Roy de hombres de barranca porque el ya ya lo hace bien fácil lo hace ver fácil pero uno aquí le batalla y si miren ya llegamos a esta parte aquí asi ya ya sale el agua esta cubita ve como se como esta saliendo de este manantial si sera manantial miren todo cristalino super bonito todo el agua no voy a meter la cámara no voy a hacer que se vaya a descomponer mejor prefiero cuidarla pero ven que bonita cueva imagínense todos nuestros antepasados todos los indígenas que habitaron la zona aquí definitivamente hay dos tipos de piedra que sobresalen que es la piedra Pomex y la oxidiana entonces todas las flechas que debieron haber hecho todas las herramientas para poder sobrevivir pues yo creo que han de haber venido aquí y la sacaron porque definitivamente vas caminando y piedra Pomex y sobre todo oxiana unas piedras bien grandotas entonces aquí tenían para surtirse tal cual ya seguimos más arriba y vean aquí el agua pues ya no esta tan tan movida si sale un poco de vapor pero no tanto y sobre todo ya no esta tan verde como la de acá abajo vamos a ver el hubo va a calar a ver cuanto tiempo para aguantar meter la mano ahí anda el hubo venga eh no mames me da miedo es muy chido ay yo que te agarré concéntrate concéntrate aquí te agarró no mames se cayó 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 no mames no te pases de mierda que paso we me resbalaron se cayó se cayó se cayó se cayó se cayó se cayó Hugo estas bien? vean que ni te lo hago se cayó se cayó se cayó se cayó discúlpame ven aquí esta es una piedra Pómex y esta dice el hubo que flota si es cierto miren la aventamos y ahí esta flotando se hace bien curado eso y pues a ver si dice que hay unas piedras más grandes que van así por el río y van flotando bien chido la neta que que chido sería encontrar una ahorita vamos a estar pendiente para ver si sale alguna oh la neta ya esta bien a gusto así con las mandos libres porque si se fijan pues casi no se esta moviendo la imagen y luego pues aquí me me facilita más el movimiento menos peso con el celular si se hiciera algo más pero pues ahí va amigos ahorita vamos ya hacia lo que es más cercano al paredón vean que padrísimo se ve definitivamente muy muy bonito a refrescar bastante bastante muy temprano o muy de noche pero pues vamos a ver todavía todavía falta en esta aventura muchas gracias a quienes se hayan quedado hasta este momento del vídeo le da muchísimas gracias por su apoyo si te va gustando pues deja tu like y no olviden de suscribirse amigos aquí ya me trabé a estos compas le volaron eh que bonito aquí ya está llegando la pues la sombra del del paredón de todo el cráter y sobre todo huele bien rico aquí ya se calmó aquí ya no hay tanto vapor ya se siente muy muy fresco muy rico la verdad imagínense todo acá cubierto de cosas vean que interesante que chido vean que bonito está wow no definitivamente vale totalmente la pena vean que bonito paredón se está viendo vean que bonito paredón se está viendo vamos a darle bien todo este paredón está enorme eh y definitivamente pues fue el cráter de este volcán ya de hace cientos de miles de años y vean como hay mucha pensé que era oxidiana pero no esto definitivamente estaba cubierto por agua eh vean que padrísimo se ve está altísimo eh fíjense amigos que esta parte se alcanza a ver como sabe como carbón o algo así se ven si bien raro pensar que era oxidiana pero pues no definitivamente esta roca no la había visto antes yo creo que más bien era por lo del volcán fíjense como me quedó el dedo entonces más bien esto fue por por el volcán y de cuando se cuando la golpeé vean aquí quedó vean como se deshace y es así que chido se ve y vean ahora si el paredón acá obviamente pues ya también se metieron pues vamos a hacer sus cosas aquí a rayar pero todo esto estaba cubierto de agua en sus mejores moles y se se alcanza a ver algunas cuantas marcas igual pues toda la forma de la piedra ya está tallada esto indica que sí que sí fue agua de hecho pues posiblemente podemos a ver encontrar restos de algún fósil y sí pues aquí era muy es muy sonado que se encuentren fósiles de caballos ardillas este este muy posiblemente hasta mamuts puede ser que haya pero vean y está bien dura eh está bastante bastante dura y pues obviamente vienen personas y pues ahí lo rayan yo creo que aquí también se ha de formar a una cierta un cierto tipo de cascada cuando llueve se ha de ver bien padre ya de hecho ese rapel de allá para acá ha de estar muy padrísimo yo es algo que no saben que no soy muy extremo pero definitivamente bien chido algo que me está llamando la atención vean aquí así a ver espero se alcance a ver es como un tipo de de huella sabe si la hayan hecho saben que yo creo que si van a ser huellas eh porque miren acá hay otra igual aquí así y luego acá esa posiblemente haya sido de algún animal quién sabe ahorita ya no sé si sean huellas igual que dejen en los comentarios acá viene el salen vean estoy viendo que estas dos pueden ser unas huellas de algo quién sabe de qué estas de acá obviamente pues hace millones de años que se haya movido ahí está en el suelo y pues haya crecido y se haya movido así pues la placa tectónica y hayan quedado esas huellas porque se me hace muy alto como para que alguien se haya sí o sea se me hace biológico una escalera aquí para hacer eso pues como que no quién sabe amigos la verdad es que que es interesante eh ahí está no no qué pasado de lanza qué chido me encantó este lugar una dos no 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 pues aventó así no pues ya se me decía que si te iba a seguir si que del ay échame ahí va no 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 bueno amigos ya vamos a ir a otro lugar vamos a ir de regreso vamos a ver si ya está la la maruchan la van a destapar esto le faltó al arroz la tapadera la tapadera ay tapadera ay los muchachos estaban haciendo una una maruchan y si salió eh aquí la dejaron ahí está ¿quieren que ven cómo quedó? ¿le puedo o no? pero tú tú vas a comerte ahí va si quedó eh si quedó eh ¿te quemaste? no no perdón hay que ir para atrás al mero punto oye y no es dañino con el agua que está aquí? si 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 no será la primera ni la última es bueno en el nombre sea de dios y periós de miga con el que caiga la barriga 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 no no le regrese voy a agarrar tantita voy a agarrar tantita ahí está miren amigos vamos a probarla con un limoncito uuuh papá ni chiquitas ni malas rica eh felicidades si sabe buena la verdad quedó al mero punto señor G ¿cuánto tiempo la dejamos? como una hora no? una media hora una media hora una media hora 40 y ahí está ahí ven al mero punto un camaroncito por favor un camaron un camaroncito quedó está ahí bien amigos aquí ya podemos encontrar un letrero que dice el agua del río es de origen volcánica no es apta para consumo humano quedó eh quedó eh a ver punto un camaroncito por favor un camaron temperatura de hasta 80 grados riesgo de quemaduras aquí está amigos por si vienen a veces que está muy bonita la vista pero no vengan solos tampoco vámonos por el agua me traje así los aqua shoes ahí está está bien calientita eh definitivamente ah está bien rica si si vale la pena vean que ah está bien rico aquí eso si huele bastante bastante azufre eh si si huele bastantito pero ah está bien rica y algunas partes ah piedras resbalosas es mejor por la arena porque las piedras si están resbalosas y ya me ando resbalando eh y ya me ando resbalando eh y ya me ando resbalando eh a mano porque aquí ya me está llegando más a las a las rodillas entonces espero no resbalarme eso si se siente bien caliente ahorita que me arrodillé pues traigo el short y se siente luego luego que si me arraspe un poquito pero pues aquí va aquí así está se me figura un poquito más a las pilas allá de la barranca a las pilas de loma del paraíso ah está bien rico eh definitivamente vale totalmente la pena aquí ya se hace una cascada pero si está bien rico eh y no hay peces pues por el tipo de agua que es no no hay peces ni nada de eso ahorita ya pasamos una parte del río vamos a ir todavía más río arriba ya tuvimos que tomar un sendero vamos a ir al río esmeralda ese paraguco es todavía más interesante más caliente y más bonito porque hay unas cascadas esperemos pues todavía se alcancen a ver es temporal seco entonces pues quién sabe nos toque ver la cascada pero de todas maneras ahorita vamos a ver de hecho por ahí anda parece que por ahí andábamos vean ahí andábamos justamente aquí pusimos la maruchana así y ya nos fuimos todo el cráter o parte del paredón mejor dicho de de la primavera y aquí sí en efecto estamos caminando por el cráter aquí ya vamos llegando este es el río esmeralda no ah si es el río caliente ahorita todavía tenemos que cruzar río caliente para llegar al río esmeralda miren aquí los que les había dicho de la de esta piedra miren esta bien bonita bien brillosa y toda la cosa ah de hecho miren acá hay una bien grandota ¿cómo se llama? obsidiana obsidiana vean esta obsidiana está bien grandota ya una lavadita si mora hay que lavarla a ver si brilla si bonito ah está más caliente esta agua está más caliente ah si está si está quemando eh es que como quien dice está actuando a zapata a raíz simón pues tengo los acá chivos tallándole si se alcanza a pulir chido ahí pero tallándole ahorita me voy a ir saliendo porque está está caliente el agua está bien caliente aquí no definitivamente meterse aquí no está más caliente vean aquí que bonita vista se ve esos árboles verdes no los ubico vean que bonitos están ah creo que son de los que se tocan se hacen como chiquita la hoja no no hay unos que los tocan y se cierra la hoja esos se me hacen muy bonitos yo creo que uno grande así frondoso ah vean otra oxidiana para que vean que todo el camino está lleno de oxidianas para mí aquí está lleno de puede estar lleno de flechas prehispánicas por lo mismo de la oxidiana que lo trabajaron aquí cazaban los los antepasados lo más probable es que sí pero bueno vean está todo lleno de de estos árboles vean amigos la neta le estamos preguntando a Lugo oye cuánto falta para llegar a la cascada no no más apunta así ah sí aquí en aquel árbol verde no está cañón es que en tiempos y en metros no 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 le hallo pero a lo mejor 500 metros ya estamos ahí arre pues dijo a 10 minutos hace como 15 minutos entonces ahí la llevamos pero cuando estén ahí van a decir no manches está bien cerquita porque prácticamente está cerquita lo que pasa es que a veces nos tardamos más por por grabar y por darles ahí y luego que Laldo se cae y se tarda en el dron y toda la cosa pero como vienes todo chido ánimo y si ahorita pues iba caminando bajando unas piedras y se me dobló el pie porque hay mucha hojarasca ahorita aquí no es pura hierba pero allá donde estábamos era pura hojarasca no alcanzé a ver una piedra estaba floja se me dobló el pie si me alcanzé a lastimar obviamente pues no me voy a quedar ahí tengo que seguirle tienen que salir del video y la verdad ven aquí a la vista lamentablemente pues no nadie grabó la caída si me vieron pues pero nadie estaba grabando porque pues llevamos de regreso ven aquí así y aquí está todavía más verde más oscura un verde más oscuro y seguimos todavía en el camino al río al río esmeralda la cascada que dice Hugo y la verdad es que esperemos si pues si esté como les comento pues es temporada seca entonces no sabemos que tan activo esté si está o no el río está un poquito crecido da buenas señales a esperar a estar ya amigos y la verdad si aquí bien trucha en el suelo porque como hay mucha mucha occidiana pues en una de esas hay una flecha algún tipo de herramienta esta zona pues si bien también habitaron nuestros antepasados los indígenas entonces muy rica también en fósiles vamos a ver si sale otro río es más caliente y vean lo que estaba diciendo está todavía más verde está más oscura el agua pero más caliente vean que se ve aquí si vean que se ve muy muy bonito aquí esta cascada desde el tronco yo creo que lo hicieron para pasar para allá pero a ver vamos a intentarlo una dos tres ah no manches está más caliente oh me cayó aquí en el pie vean uno nada metí las yemas eh no si está bien caliente acá está más caliente si machín la verdad tita yo creo que tú si aguantaras más yo yo soy más delicado de las manos ya ya las se me pusieron bien rojas aquí así pero mi abuela definitivamente sí sí no a ella le vale oye tú que mete la mano y sas ahí vamos ahorita vamos a tener que cruzar así este río te dan todo el vapor que está saliendo y si está un poquito más lejos la neta si va a ser una una pasada épica la verdad vean cómo se escucha bien bonito así a cruzarlo amigos espero no resbalarme porque un paso en falso está bien difícil y vean aquí justamente aquí donde estoy se siente bien sufocado se siente como el vapor todo el vapor que nos deja respirar bien ya luego luego miren a gusto bien chango ustedes me están viendo bien ah de veras va mejor nada más aquí hay que ver que no esté suelta este va a ser el problema si no voy a tener que pisar aquí en esta piedra luego luego vean ah si está bien amarrada por acá está más fácil eh ahí está ya misión cumplida y ahora vamos a tener que subir por aquí yo creo que también lo vamos a hacer así como el silent el regreso es el que me va a preocupar eh ahí quedó ahí quedó ahí quedó nomás ya vamos llegando a río esmeralda vean qué bonito está eh se ven unos colores impresionantes súper bonitos por qué río esmeralda unos dicen que por un color otros que quién sabe yo la verdad es que no sé de eso pero vean qué bonito se ve este paredón eh definitivamente se ve bien bonito vean toda la agua ahí hay una cascada ahorita vamos a ir para allá nada más que eh ahí está grabando Hugo y Silent vamos a ver allá un ratito vamos a ir acá también para que sigan todo el río vean cómo se ve de allá venimos pudimos haberlo cruzado sí pero no está profundo nada más sí el problema es que pues está bien caliente el agua ya vieron aguanté nada más un segundo con la mano adentro eh está bastante bastante caliente todo el lag el magma que hace acá abajo imagínense impresionante no se me hace bien bonito todo esto vamos a ir a a ver si a lo que es la pues la cascada para que la vean yo como les digo ahí aquí hay otra otra oxidiana y esta está más pulida por el tiempo y por el agua vean qué bonito está se me alcanzó a salpicar poquito y se ve bien se siente bien caliente el agua vean este otro lado vean qué bonita agua se ve qué bonito color nada me impresiona bastante impresionante nada vean qué chido está acá vean qué bonito se ve impresionante la cascada todo todo el agua vean las burbujas cómo empieza a hervir el agua vean qué impresionante de plano está hirviendo aquí aparte de que cuando cae pues el aire pero sin embargo si se ven muy distintas de que está hirviendo el agua tal cual vean cómo se ve todo el vapor aquí así vean qué impresionante está ahí la verdad está padrísimo ya me llegó el golpe de calor bien feo no 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 está tremendo aquí está para pelar pollos la neta ya vieron salió una maru-chan vean hay para que me patrocinen verdad jajaja pero vean vamos a pasar por aquí vean justamente aquí es donde llega se siente bien caliente y no puedo respirar el vapor increíble se siente bien caliente todo esto no se siente tremendamente caliente ya no podemos ir más para allá y ahí como que le sigue si pudiéramos ir pero la neta tendríamos que pasar por todo este paredón una aventura un poquito más larga pero la neta es que sí vale totalmente la pena esta aquí conocer aquí el río más caliente de todo México ahorita estamos aquí amigos la neta pues toda el agua toda la zona volcánica la neta padrísimo fíjense que en este paredón si se le busca bien van a decir que ha traumado y toda la cosa pero si se le busca bien creo que va a salir uno que otro pósil por ahí la neta se ve muy muy bonito definitivamente vale totalmente la pena y den la vista porque tenemos de este lado bien bonita se pasa bien todo que hermoso la neta ya habían venido amigos déjenos aquí en los comentarios si ya habían venido ya la conocían ya la habían visto yo la verdad la primera vez que vengo si la había visto en videos y toda la cosa siempre tenía la duda ¿no? que tan caliente estaba porque veía que metía la mano y no aguantaban o la neta yo no aguanté no, está calientísima mira amigos ahorita estoy viendo a ver si podemos ir para allá una oxidiana algo interesante ahorita aquí se siente bien caliente por el agua pero nosotros vamos a ir acá arriba vean estaba volando el drone y que se me estrella ni modo vean amigos aquí está esta es la que se hizo bien interesante ah está rota solamente yo pensé que llegó a ser algo así una herramienta o algo para para quienes habitaron aquí pero en él que si parece ¿no? pero no solamente se se tronó y ya mira que si oscura hojarasca pero vean que bonito se ve desde acá algo muy interesante muy bonito muchísimas gracias a todos que se quedan hasta este momento del video vamos a irnos allá a las pilitas ahora sí al río de allá que no está tan caliente para meternos un ratito y no 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 amigos la verdad es que aquí la cámara se ve bastante chiquito pero aquí se ve el cerro que está aquí enfrente muy bonito la verdad es que unos árboles enormes bien bonitos ahorita ya no puedo sacar el drone lamentablemente sin querer lo estrellé en un árbol no pasó nada todo está bien pues pero las hélices sí quedaron un poco dañadas no mucho pero de todas maneras uno no se puede arriesgar cuando pasa eso a volarlo porque ahora sí se te puede estrellar y se te cae y valió pero no ya lo chequé todo bien no no le pasó a más pero sí me quedé con ganas así como que de sacarlo por esta parte vean porque allá se ve bien bonito todo 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 todos los árboles están enormes nosotros los vemos chiquitos pero no realmente están grandísimos vean qué bonito qué bonito paisaje de aquí la verdad muchas gracias a quienes hayan quedado otra vez hasta este momento del vídeo ahí vamos avanzando poco a poco si te va gustando pues deja tu buen like amigos ya dale ahorita vamos a ir a a bañarnos un ratito venimos preparados ya con con los trajes de baño pues ya vieron yo acá traigo mis mis acuachos todavía siento el pie bien caliente pero bueno la primera vez que que los uso así como para andar en el campo la primera vez que que los estrené me acuerdo fuimos allá para no me acuerdo para dónde fue como para el sureste sí sureste de México algo así y ahí los estrenamos en una barranca el chiste es que ibas caminando y era o tomar el sendero o aventarte de clavado eh así pues en en pilitas pues están un poco profundas estaba bien chido eso yo no me animé mucho lo más que creo que me invité me animé perdón son como tres metros había otra en una cueva bien grandota la neta es que ahí nos metimos y era pues ir por la cueva y ahí brincados ahí fue donde me animé pero me pegué en el pie había una piedra después seguíamos y era así un salto enorme pero estaba todo oscuro todos tenían una lámpara y si no era por esa lámpara no se veía nada y era así al vacío pues no se alcanzaba a ver mucho y ahí es donde ya pues ya no le di pues porque pues me resbalé no, no me resbalé perdón me alcancé a pegar mucho eh ah está bien caliente oh oh quema, quema, quema me alcancé a resbalar perdón a resbalar otra vez a pegar y se siente bien machín el golpe eran como tres metros de caída ah no manches me quemé amigos ya valió resulta que estaba bien caliente el agua pues no nos podíamos meter ya vieron cuando estaba cruzando el río estaba bien caliente pues en el misión cancelada la gente estaba si estaba un poco más caliente entonces ni para qué no se va a alcanzar a disfrutar de hecho ya todas las personas que se empiezan a salir no son muchas pero ya empieza a salir más caliente el agua todavía ya son como la una más o menos de la tarde entonces pues se cancela muchas gracias a todos los que llegaron a este momento del video de verdad muchísimas gracias ahora sí que ya terminamos aquí la aventura muchas gracias acá anda el crew ya ya listándose para para irnos acá está el buen Hugo Blogs que nos trajo muchísimas gracias carnalito por la aventura muchas gracias carnalito un éxito un éxito después venimos en familia si quieren al río aquí o vamos a otro río que podemos llegar hasta el carro ahí y dejar ahí una fogatita una carnita y el río está bien chido mejor esa ánimo pues ya está también aquí el... ¿cómo se llama? el Emmer Mendoza se me fue el número perdón carnalito se me fue se me fue nada ¿cómo se te hizo a ti? chida la ruta la verdad se me fue el Hugo con esa aventurita esperemos que haya más de ese estilo acá está el señor G ¿se te hizo chido? muy chido todo muy bien coordinado con nuestro guía acá el buen guía acá ya estoy listo para ir es el primero que se quiere ir aquí traigo un chingo de hambre que me... un pollo que me prometo arre pues ánimo ¿a qué hora se empieza? pues ánimo amigos los invito a suscribirse nos vemos la próxima semana con otro episodio de MX Antiguo vámonos aquí ya va el buen Hugo Vlogs con sus pollitos sus frijoles sus tacos dorados acá también el que salió ganó fue el señor G allá nomás su plato a ver más gandalla a ver si tengo hambre en cuanto llegó no pues se avivó listo y luego fue de las piezas más chiquitas oye dijimos dijimos nos vamos a bañar al río y salen yo ya tengo mucha hombre aquí estamos es lo que te iba a decir coca yo me pedí una papa al horno una papa ahí con carne si huele bien rico ahorita vamos a ver que tal amigos así ánimo que tal como así yo como yo como yo yo